Hola, soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula, y esta es mi reacción, ciertamente, al capítulo 1128 del manga de Wannapis. ¡No empujades, cobardes y viles criaturas! ¡Que el generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete! ¿Qué tal? Espero que estén... muy bien. Y bueno, creo que es menester hacer capítulo a esta reacción, ¿no? 1128 del manga de Wannapis. Venimos de una pausa, ¿cierto? Ciertamente venimos de una pausa. Y me da curiosidad si en este capítulo vamos a certificar realmente que los errores vastos que existieron en el previo son realmente por diseño de Ichiro Oda o realmente fue por un cambio de editor, porque no hubo continuidad realmente en los paneles y la secuencia. Me da curiosidad si va a ser que forme parte de la trama, porque evidentemente dentro del capítulo pasado hay muchas inconsistencias, como las armas que usan, los golpes. Recuerdo que Ifrit de Sanji prepara a Ifrit con la derecha y patria con la izquierda. O sea, cosas que no tienen sentido. Me llama la atención si va a ocupar esto dentro de la historia o simplemente fue un error, ¿no? A fin de cuentas, estamos en un mundo donde hay un gato rey, donde hay un Yggdrasil, ciertamente, donde hay Lego. Y bueno, a ver qué es lo que pasa en este capítulo. Y mira, nada más a chequear, llega después de Lacta. Ah, no, bueno. Vámonos rápidamente al capítulo. 1128, marco referencial para que los puedan, para que los puedan, este, para que puedan certificar dónde voy. 1128, río, por el iglesia, Skylation, la traducción de Sangoro, revisión de Yare, los editores Javi, Darcito, Ericu, Gregor, Stark, Jonás, Gatti, Chucho, Maki, los fanarts de Luis, Isma, Rod Jesus, Santo Rafa, Mati, Falcas, José Art, Rochifero, Martin, Funk, Pipe, Grecia, Danne Hilt, Jaise Granujar. Vámonos, 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 después, cómo, mira nada más Granujar, para toda la calvó, calvómunidad, cómo. Tiene dos espadas. Me inventaste una espada. A ver. Greish. ¿Qué tal? Todo aquí, Ari. Ciertamente. Llega este tiempo, vamos a empezar a ver. Dos gigantes. Esa pose de Hakoku. Me, me, este... Me emociona. No sé si se han dado cuenta, Pero a mí me gusta, me gusta el buff y los gigantes. O sea, realmente me gusta. Y lo disfruto. Monster. Mira nada. ¿Qué es esto? ¡Ah, esto es de Siael! Siael y su... Y sus, este... Mira nada más, Siael. Esto es de Siael y sus, este... IA's, ¿no? Sus inteligencias artificiales, ciertamente. Sí, 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 ya sé. Vote por Luffy. Maldigo tu firma, ciertamente. Por Dios, Sori se ve como un imbécil. Sori se ve como un imbécil, ciertamente. En todo flujo. ¡Ah! Mira nada más. Crocodile, el person... En verdad, maldigo a Crocodile. Maldigo que tenga tantos fans Crocodile. Cuando es débil, desgraciado e irrelevante. Maldigo a Crocodile. Como que me cae mal Crocodile un poco, ¿no? Bueno. A Sanji lo hace el más épico. Sanji es el más épico. Por cierto, hervillas poderosas. Me voy a comprar un, un, un... Un cinturón así poderoso. Y subordinado de Baggy. Y gran villano Crocodile. ¿Cómo que gran villano Crocodile? ¿Cuál gran villano? Maldigo la vida. Les gusta hacerme enojada. Y dice Rock. Crocodile le gana a Shanks. Bueno. ¿Por qué no se ve expandido? Ahí no hay una facultad de ponerlo de... No da nada. ¿Podrían que poner Zoom? No. Ciertamente. Ahí está. Mucho mejor. Para apreciar poderosamente. Creo que era el mejor villano que Holy Jones. Puede ser. Pero Holy Jones no es racista. Hunter x Hunter. Oh, me notificaron que Hunter x Hunter regresa con 20 capítulos y Togashi certificó todo eso. Por Dios. Hasta me dan ganas de ponerme al día. Togashi Yoshihigo de regreso. Se va a tanquear la Shonen Jump. Él solo... Él solo sí. Sí la cara. Bueno, portada con quien. Luffy. Ahí parece una tarjetita de Shanks. Manga que no conozco, maldigo la vida. No, no. ¿Cómo? Color Spread. Color Spread de Black Clover. ¿Cómo? Tienen como... ¿Cómo están en Black Clover? ¿Cómo están en Black Clover? Bien, son cruces. Ah, es un... Es un dragón. Y las tiras... ¡Dragón! Va a hacer su movimiento. Petición. Petición de portada basada en estas dos. Con un dragón en la cima de un volcán. Los mudurados hacen... Barbecue. Los mudurados siendo magos junto a un gato negro surgan el cielo. Ok. Bueno. Ah, Harry Potter. Harry Potter. Nunca vi Harry Potter. Ciertamente algún día... Algún día lo veré. Algún día lo veré, ¿no? No. Benzmo Kruashi. De manera súbita, comienza el capítulo de manera adecuada. 1128. RPG. ¿Cómo? Role Play Game. ¿Alguien te avisaba que iba a ser un juego esto? A ver. RPG. Role Play Game. A ver. Todos luciendo sus nuevas apariencias. No hay forma de que haya un sueño mejor... ...que este... ...para un hombre. ¿En qué clase de sueño estás pensando? Y Benzmo Kruashi se ve facherísimo de esa manera, Marta. ¿Alguien lo utilizaba? No hay forma... ...de nombre. ¿En qué clase de sueño estás pensando? Por Dios. Aquellos que ven a Nami con Luffy están tan mal. Nami... O sea, muere por Sanji. O sea... Nada más que el problema aquí es que Sanji es demasiado bueno para Nami. Pero bueno. O sea, es muy claro. Sanji y Nami. El shipeo, eh. Pero muy claro. ¿Dónde más les suele? Es que... Dragón... Es muy claro. Es muy claro. O sea, yo no entiendo... O sea, cómo la gente puede ver... ...el Luffy. Por Dios. A ver un poco más de poder. A ver. Más poder. Más poder. Ahí está. Perfecto. Así se ve un poco mejor. RPG. Yggdras, si le insisto, está muy pequeño. ¿Se acuerdan que en el directo teorizamos sobre el nivel? O sea, qué tan grande va a ser. Yggdras, si se ve demasiado pequeño para las percepciones que nosotros debemos de tener, por supuesto. Es hora de volar juntos. Ya. ¿Cómo? Tengan cuidado. Ha habido otro derrumbe. He despertado al otro lado de la población. Ah. Sanji se lanza con Skywalk. Con Nami. Este video es esto. He despertado. ¿Cómo? He despertado al otro lado del poblado. Empecé a escuchar mucho escándalo. Me fui guiando por él. Y me topé a este. Cargándose al conejo gigante. Ay, sorry. Mira nada más a Sorry. Este es su vice. Ese es su vice que tiene que... Bueno, eso ya es medio hoyo en la trama. Que ahora por el sonido... Bueno, tal. El árbol importante es Adán. No, no hay gracia. Claro. Claro, eso es cierto. Pero vaya, la referencia clara del... De Adán. Seguramente es Yggdrasil, ¿no? Tú podrías encargarte solo del gato León. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Qué dices? Recién desperté cuando estaba a punto de devorarme. Me dio un ataque de pan. ¿Cómo? ¿Cómo? Tú podrías encargarte solo del gato León. ¿Por qué no lo hiciste? A ver. Esto... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que yo no sé si ya empezamos esta ridícula, ¿eh? Ya no sé... ¡Ah! No sé si violentarme con esto, ¿eh? No sé si violentarme con esto. Alex, es que ese es el problema. Es que no es Power Up. Creo que aquí lo que está haciendo Oda es boosteándolo. O sea, incrementando su poder. O sea, el Power Up va a venir, por supuesto. O sea, pero... Pero lo que está haciendo es como subiéndole el poder. Como que sacado del culo. Así nada más. ¡Vámonos! Eres más poderoso. Claro, como que de manera súbita, es como que ya eres más aventajado. O sea, ¿me entiendes? O sea, así lo veo. O sea, y quizá... Y quizá Usopp... Y quizá Usopp sea realmente más fuerte. El problema es que ha mostrado pura desgraciadez desde Guano. Por Dios, si no estuvo en Hulk. Y no estuvo en Hulk. O sea que... Por Dios, ese es el problema. Ese es el problema. O sea, ¿le voy a creer a Oda? ¡No! ¡No! ¡No le puedo creer a Oda! ¡No le puedo creer a Oda con esto! Incluso puedo decir que Luffy se está saliendo del personaje. Fíjate. Luffy, ve cómo se ve. Como que sale... Ya estoy harto de ti, Usopp. O sea, hasta sale una... Una... Ya sabes, como que está suspirando Luffy. Como dice... ¡Cabrón! ¡Tú pudiste haber ganado! O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿para qué nos traes? O sea, tú pudiste haberlo hecho. Lo que sí, Usopp... Es... Es... Es este... Es imperativo que Usopp haga algo. En verdad. En verdad. Y nuevamente, para variar, Usopp está haciendo la misma puta cara. Gritando y haciendo esto. ¿Le crees a Oda? Yo no le puedo creer a Oda. Incluso puedo decir que Luffy ya está hasta la madre del imbécil de Usopp. Por más fuerte que sea, nunca le van a quitar el gas cómico de estar asustado. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Bueno. Teóricamente sí sé y estoy de acuerdo. Sin embargo, lo voy a hatear. Lo voy a hatear porque... Él quiere... Él quiere... Ahorita estamos en obertura. Bueno, ni siquiera. Este seguramente ni es el VAP. Pero estamos entrando a nación soberana. Usopp quiere ser un gran... Gran guerrero de los mares. Este... Y evidentemente ve a los... A los... A los gigantes como... O sea, tenemos que ver cómo va... Cómo va... Yo... Yo espero el desarrollo de Usopp a que pierda... No... No que pierda toda su esencia. Fíjate. La mentira y las jugarretas que las... Que las mantenga. Sin embargo, ver estos paneles grillantes... ¿Entendé? No. Ya. Bueno, al menos es mi percepción. Seguramente... Entiendo. Entendería... Entendería la gente que dice... Siempre va a ser así. A ver. Tengo que decir algo. Al parecer... Todos llevamos... Ropa de guerreros de... El VAP. Nación soberana. Eso debería ser... Como acautación. En... Cada vez que aparezca el VAP. Nación soberana. Voy a hacer una alerta poderosa del VAP. ¿Cierto? Bueno. Sin embargo... Este país... No es el país... De los gigantes. No hay forma de que este sitio sea... El VAP. Nación soberana. Tan solo con ver... Tan solo con ver... Que esta ropa... Es de... De nuestro trabaño... Es prueba suficiente. Entonces... Si no es el VAP. Nación soberana. ¿Qué será? ¿Será que esto es obra de los sillantes? Este árbol... No es nada natural. ¿Cómo? ¿Qué árbol está haciendo? Bueno, es un... No. Ah, es el... Es el... Uno pequeñito ahí. Me ha parecido ver... Que había... Gente en el poblado. Probablemente... Si no averiguamos dónde estamos... No llegaremos a ninguna parte. Vaya... Este... Vaya sitio es tan enorme. Es este. Será difícil... Llegar al mar. Bueno... Me acabo de... Acabo de acordarme de los errores... De... Luffy aparece nuevamente con... Con la... Con el hacha. Mientras que... Aparecía con una... Espada previamente, ¿no? Pero bueno... Tendrá que... O... Tendrá que... Eso lo... 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 Lo veré en... En una segunda lectura... O ya en el directo... Porque así... De manera súbita... Tendría que comparar. ¿Qué es? Lo que es cierto es que... Ah, es verdad. Entonces vamos allá. Quieren ir a... Al mar. Lo que es cierto es que... En este lugar... No están los demás. ¿Cómo sabes eso? Mi radar no logra... Identificar a Robin Chuan... Cerca de aquí. Y el rango de... Vince Moll Kruashin Hostel Black Sanji... Es aventajado, ¿eh? En ese... En ese aspecto... Hasta Monkey D. Luffy Wano... Dice... Hay cosas que tengo que aprenderle... A Vince Moll Kruashin... ¿Cómo que el vice con el... Con el... Outfit más... Más fachero? Sori parece imbécil. El rango de Sanji... Es aventajadísimo, ¿eh? ¿Cómo sabes eso? ¿Acaso eres un perro? Bueno... El anime de... Lo hice como perro... Muy bien... Vamos a investigar al pueblo... Esto es una aventura... ¡Vamos! ¿Por qué te emocionas? Ve... Esto de aventura... Me encanta realmente... Porque eso es claramente... Mi... Mi percepción... Mi percepción... De... De... De nación soberana... Claro... Este... Desde hace... Desde hace bastante tiempo... Incluso... Con el capítulo yo preveía... Que... Aunque... Aunque se una... Yamato en un futuro... Esta es la última... Aventura que vamos a tener... Teóricamente, ¿no? La última, claro... Justamente, Alex... La última aventura que vamos a tener... Ya es... Ya sí... Aquellos que lleguen a ser nakamas... Eh... Después de... Nación soberana... Ya... Ya... Ya no es aventura... Ya es... Continuar todo... Todo esto, ¿no? ¡Vamos! ¿Por qué te emocionas así? ¿Acaso no te das cuenta... Del sitio donde estamos? ¡Uf, Iván! ¿No crees que... Es extraño... Que siendo tan vasto... No sople el viento... Tranquila, Navi Swan... Mientras esté contigo... Nada te pasará... ¡Ja, ja! ¡Como! ¡Motociclista! ¡Por Dios! ¡Alguien viene! ¿Eh? Esto no me gusta... ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Es un saltamontes! Pensé que era una moto... ¿Quiénes son ustedes? Sonidos por aquí, ¿verdad? ¡Oye, pero...! Este es un... Este es este... Es de tamaño normal, ¿no? Hombre, te viene... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por Dios! ¡Itálica del Vaf! ¡Por Dios! ¡Ya, un bicho! ¡Alejalo de mí! ¡Es mismo Kruashi! ¡Mismo Kruashi! ¡Tiene... ¡Tenía de las...! Tenía miedo a las arañas, ¿no? ¿Quién eres viejo? ¿Qué es este lugar? ¿Sabes dónde están... Nuestros nakana? Son demasiadas preguntas Lo siento No puedo hablar con ustedes Ahora, pero seré breve A las arañas ¡Pero a los insectos! ¡No creo! Bueno, sí parece... Sí parece que tiene... Bueno, ¿no? En Jaya... En Jaya tenía miedo a las... Pero a las arañas No sé De manera súbita Estoy pensando Si hay un... Otra interacción De Sanji con insectos Por ejemplo El Hércules También de Jaya No le causa Conflicto, creo Con las abejas Total más... Total más trama para Sanji Ciertamente Bueno Este país pertenece A Taiyo... Taiyo Shinsama El dios del sol Un dios Yo trabajo para el amo En el país de los... En el país de los... De los dioses Kami no Kuni Kami no Kuni Kano no... Kano no... Kano no Kuni Kami kuni Kami kuni No es el Vap No, no es el Vap No, no es el Vap Ha ocurrido un incidente Donde el gran conejo Mimigami Sama Murió por un... Murió incinerado Cerca del poblado El dios orejas Mira nada más Orejas están así Si llegan a necesitar Provisiones Pueden ir al pueblo A conseguirlos ¡Por Dios! Tan buena onda Tan buena onda Y... Y desgraciaron su... Desgraciaron Al que vive en el castillo Tengo que advertirles Una cosa Por ningún motivo Vayan hacia el lado Opuesto del castillo ¿Eh? ¿Por qué? Sucede que ahí Se encuentra El templo Del Taioshin Sama El cual está custodiado Por feroces guardias Aquellos que osan Acercarse No han vivido Para contarlo ¡Claro! La cara de Luffy Lo primero que va a ser Va a ser ¡Ah! Sí La cara de Luffy Sí Lo primero que va a ser ¡No! Espera No se lo digas así O si no Él va... Ciertamente Se humecta Luffy Y lo primero que va a ser Ciertamente Lo primero Bueno Y va corriendo Por Dios ¡Espera! Espera Gracias por todo Viejo Bien Nos vemos ¡Ah! Y también Perdón por todo ¡Ah! No era nada más Coqueteo Feroces guardias Deja de fomentar Las tonterías De Luffy ¿Quiere combatir Zori? ¿Quiere combatir Zori? ¿Le no le gusta Combatir con gatitos? Salen espadachines ¡Ay por Dios! Deja de fomentar Las tonterías De Luffy Van a liarla En grande ¿Eh? Se cayó este pedazo Huele a aventura Huele a aventura Peroces guardianes Un Dios ¡Espera Luffy! Este lugar Es enorme No hay gente Viviendo por aquí ¿A dónde conducirá ¿A dónde conducirá Este camino? Sandy está cargando A Nami ¡Mira eso! Ese castillo Es idéntico Al de antes ¿Alguien está corriendo Hacia acá? ¿También viste Igual a nosotros? Lo ignoraré Y me daré Por Dios Es un mal Por Dios Juan Juan ¿Cómo? Estoy yo con un espejo Rompió el cielo Mira nada más ¿Qué es eso? ¿Nani? ¿Nandato? Mira eso El cielo Sobre el templo Se ha roto No solo ahí Al otro lado también ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué están pasando Todas estas cosas En el país? Claro Estos tipos Enlontananza Ahora sí Estamos hablando De cosas Aventajadas Ahora sí Vean esta Máquina De coser Ahí Ahí se ven Pequeñitos Mira nada más Que estamos En un cuarto De gigantes Que yo recuerde No había Una sala Como esta En el barco De Elbaf Nación Soberana Es verdad No había Una así Es esa Malla De alambre Si tomamos En cuenta Que Allí afuera Que allá afuera Hay un gigante Para él Es como si Fuésemos Sus mascotas Bueno Más o menos Más o menos Lo que Más o menos Lo que Lo que pregonábamos ¿No? O sea que En un inicio Cuando salió De Lego Que era Bueno a ver No es un videojuego ¿Por qué le ponen RPG? RPG Role playing game Bueno Pero o sea Si es entonces Una Una Casita De muñecas Estilo así ¿No? Este es un poco Más aventajado Si tomamos en cuenta Que afuera hay un gigante Para él Es como si fuéramos Mascotas Eso es terrible ¡Ay! Alguien está ahí Ayúdanos por favor ¿Cómo? Chopper Chico Qué bueno Que los encontré Pobre de Chopper Está bien Está bien Ya pasó No he sido capaz De quedarme Ese collar De ajero ¿Qué? No he sido capaz De quitarme De quitarme Ese collar De ajero Tengo que Era su fin Es el cuarto de un gigante Sin duda Pero Hay ropa de tamaño humano Entonces Así se siente Ser un muñeco Estás en deuda Conmigo ¿Ok? ¿Con qué Con qué cara Dices eso Cuando estabas llorando Igual Usopp ¡Gobiérnate! ¡Gobiérnate Usopp! ¡Gobiérnate Usopp! Estoy como que Todavía ir a fondo Contigo No obstante Y ese tal Taioshin Parece ser Sensible Y hábil ¿Cierto? Una maqueta Cada uno de ellos Tiene que jugar Su rol En la En la maqueta Aquí solo hay Aquí solo hay Bloques Mientras Estábamos Asando al conejo Pude ver que El país Está hecho de eso Eso explica El olor Tan fuerte Que despedida Seguramente Plástico O como Pude ver Que el país Estaba hecho De eso Debe ser a causa De la quema De resina Sintética Si se fijan bien Este espejo Reflejaba Una imagen Infinita No Se puede ver A través De él Mira nada más De hecho Viéndolo bien Aunque parece Solo un vidrio Normal Será un espejo Mágico Más Más No 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 Dejame limpiar La habitación De las chicas Ni lo intente Si le da una patada Por Dios Sanji Va a resolver Todo lo dice Él Es que En eso estamos Si a él Ciertamente O sea Que otra persona Le puede dar Oda a esos diálogos Sin que no salgan De De personaje Por Dios En otras palabras Lo ha hecho Un gigante Degenerado Bueno Solo alguien enfermo Pone a personas Y animales En un país De bloques Y los observa ¿Verdad? Es horrible Estamos en el BAB Nación Soberana Esta casa Se encuentra En el país De los gigantes ¿En serio? Wow Genial No es tan simple ¿Verdad? Lo único que sabemos Es que hay un gigante Involucrado Claro Todavía no está certificado Vámonos De aquí Donde está El resto Hay que Huir Antes de que El gigante Vuelva Lo mejor Que podemos hacer Es Regresar Al poblado Y obtener más Información De esta De esta forma Impediremos Cualquier Conflicto Con los gigantes Aunque sean Raros Oye Luffy No hagas eso ¿Oh? Nami Maldigo Usopp Maldigo Usopp ¿Puedo Patearle El trasero? Sí Hazlo Es que Es comedia Y ciertamente La cara La cara De La cara De Usopp Sí me da risa La verdad O sea Sí me da risa Pero nuevamente Lo de Nami Me da risa Pero Usopp Ya es lo único Que hace su personaje Chuchu Miren Miren abajo Son ratas Y arriba Un cuervo ¿Cómo? Un cuervo Que tengo Calavera Ellos deben ser Los feroces guardias No veo El templo Por ninguna parte Todavía Sigo Lleno Por el conejo Les patearé El trasero ¿Qué? ¿Oh? Es el gigante Es mujer ¿No? Bullísimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 No No 8 Bueno Donde debería ir Está en el vaco Otro que dice Que es mujer ¿Cómo? A ver Por Dios Dejen de jugar Con ellos Derroten esas cosas Ya Si no El Tai Oshin Humo Vamos Estoy estruendo Lupe Te has pasado No fui yo El que No fui yo Fue el fuego De la chimenea ¿Eh? Nika ¿Nada? ¿Mi templo está? Bueno Bueno Para no perder La costumbre Con esto De Luffy Por Dios De Luffy De Luffy Ahora Por cierto Que dolor Bueno Eso 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 Ahorita lo Verificamos El sombrero Apareció Porque también El sombrero No aparecía En el capítulo Pasado Ahorita No me digan Pero bueno Para no ser No sé si es relevante Por si las dudas No me digan Pero en el capítulo Pasado No aparecía Y ahorita veo Que tiene la capa También se transformó En blanca La capa también Se transformó En blanca Bueno Pero ya entró Este tipo Y trae El cadáver De Big Chopper Bueno Sayoshin Usa el pronombre Shesha El cual se usaba En el Japón Feudal Bueno Usó Se da cuenta Luffy Esto es malo Taioshin Volvió Tenemos que oír ¿Es Sori? Sori ¿No? Sori Desgracia Al cuervo ¿Cómo? ¿Cómo no? Don Pistol Goma del amanecer Pistola de goma blanco Le da de manera lateral La manera de goma Bueno Pong Nakama Yo espero Yo espero que sea en este arco Espero que sí Porque si no Yo ya no aguanto Usopp Maldigo Usopp En serio Hilmungard Hilmungard De prisa Luffy Que gigante tan grande Por Dios En perspectiva Es cierto A ver Es que Oda y sus perspectivas Pero sí debe ser Fíjate Ve a dónde llegan Las Las mesas ¿Dónde llegan Las mesas? Por Dios Ve aquí Ve aquí Ve aquí ¿Dónde están ellos? Y ve a dónde Llegan Las mesas Es masivo Es masivo ¿No? Es un gigante Con gigantismo Es un gigante Trece veces más grande Que un humano normal 50 metros Para ti Maniaci Tiene buen diseño Claro El diseño Está facherísimo Está genial Pero me sorprende Que sea tan grande ¿Qué? ¡No! 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 Es que, como sea esto, como sea esto, si es un gigante, es que fíjate, si es un gigante que los hizo pequeños, si es un gigante que los hizo más pequeños, es allistoso. Si es un gigante que los hizo pequeños, es interesante, si es un gigante que realmente es tan grande, es interesante, si lo guanchotean, sigue siendo interesante, esto es lo que pasa en nación soberana, el BAF, cosas fascinantes, un simple down. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Me fui a otro capítulo, cierto. Ahora Luffy le da una piña y lo mata, pero es que no es importante eso. Esto se ve raro. este es el de es que no estoy en el de río con razón se ve muy raro ahora si ciertamente por dios esta fachero ese gigante como que gigante tan grave es muy raro el gato ya está curado ya me está diciendo voy a recordar esto y lo solucionan por dios le pegaron otra vez y lo están bien antes que nada miren esto no pude hallar nada de valor pero son los planos del país de voz de bloques eso es un mapa entró ¿cómo han osado hacer esto en mi país? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho debe tener el escudo el escudo prepárense si corremos en línea recta toparemos con otro espejo si lo destruimos junto con la pared externa estaremos fuera de aquí salgamos de aquí ¿nani? hicieron enfurecer a Taiyoshine Sama no los dejaré huir la aventura sigue sin dejar de acelerar un Yonko escapando ciertamente por Dios el BAB va a durar lo mismo que Wano así ya de una vez háganse la maldita idea que el BAB va a durar lo mismo que Wano o sea por Dios lo mismo que Wano ni siquiera estamos en el BAB ni siquiera hemos accesado nación soberana o sea por Dios siete años del BAB yo pregonaba ¿se acuerdan? siete años siete años del BAB ni siquiera hemos accesado el BAB y ha presentado ya 15 personajes irrelevantes ya ya hay un pinche gato con nombre hay una serpiente un cuervo ya bueno el Dios del Sol que se ve es importante Taiyoshine Sama estábamos mejor en Onigashima ¿cómo que estábamos mejor en Onigashima? por Dios es es la obertura apenas 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 de nación soberana bueno es que todavía ni siquiera es la obertura de nación soberana ¿cuándo fue la última vez que votaron pocas violencias? pocas violencias es que a ver no hubo algo controversial o algo así o sea está interesante pero así como que tenga mucho contenido no sé estamos en una provincia de nación soberana bro pero es que no sé como es que no es una provincia bueno sí debe ser una provincia pero esto que estamos evaluando es una maqueta o un mundito que creó esto en un cuarto o sea lo que es nación soberana una nación que ha estado desde siglo vacío abierta al mundo o sea no hemos hecho nada nada no sabemos de nación soberana nada nuevamente ponen los primeros puede ser Kusan puede ser que ponan los muy ahora juntos los primeros Luffy no envejecido bueno va 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 mejorando es una posible es un posible ¿qué? ser un posible dios sincrético moderno utilizado en los neopaganos influenciados por la religión noedica ah wicca no el cual unifica a numerosos dioses de la naturaleza de Amplia y después la misma espada a los dos ¿cómo? ¿el sombrero aparece? ¿en este capítulo? ¿ustedes que ya lo revisaron? ¿sí aparece el sombrero? ah sí ahí se ve ahí se ve atrás del espado sí bueno entonces sí ahí se ve entonces entonces si este me da me da gusto cuando volteo y se queda justamente la ceja exactamente ahí me humecto ciertamente el haki de Sanji que está tan confiado de que no está ahí es normal o sea el haki de Sanji base Kenbonshooku base es superior a Luffy así Kenbonshooku Sanji base Luffy base es superior evidentemente excluyendo facultad visión futura Luffy g5 su cabeza se 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 con los con los del casco como Luffy g5 ah ciertamente bueno curioso en el primer panel panel las dos espada que primer panel en el primer panel las dos espada por Dios otro capítulo más donde Usopp no hace nada y aquí le reclaman no haces nada maldito Usopp google Sulfurix y Asterix Asterix es una es una es una como que caricatura ¿no? de 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 medio los viajes de culibar puede ser el resto castillo luego vemos que estamos en la ciudad y luego que estamos en un país es perspectiva del mundo que exploramos y este arco se va ampliando claramente tengo estoy completamente de acuerdo estoy completamente de acuerdo en verdad yo ustedes saben que o no sé si ando cuenta que yo soy fan del buff nación soberana o sea en verdad lo que es el buff o sea en verdad todavía no lo no lo no lo podemos dimensionar o sea en serio en serio no podemos dimensionar lo que es el buff nación soberana o sea continente aventajadísimo continente poderosísimo es un pinche cuartito es un pinche cuartito donde está la o sea es intrascendente esto bueno el dios del sol igual es muy importante pero hasta nami tiene ataques negra con que igualo 2.0 por dios ya quisiera wano tener nación soberana era una hojita del árbol de edad solapador del buff pero que el buff no hemos visto nada del buff solapador del buff o sea pueden decirme de saúl pueden decirme de saúl sale me lo tanqueo pero solapa al buff no hemos llegado a maldito el buff estamos en un pinche cuartito como van a florear pero yo estoy contento nación soberana ni siquiera hemos llegado a la obertura oye esta cara tiene efectos esta es nueva ándale me me río es rico ciertamente coqui mister tres yo como ador mi besmo tu como antes lo máximo por dios épico este efecto que épico que épico algo innecesario el buff es al contrario y que por dios no me vayan a decir nada del yo creo que lo tengo que ver no 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 lo dicen que está mala va no importa lo voy a ver y va el querú guión bajosado no poderosamente 25 bits hasta ahora es que tiene mejor comienzo xd por dios bueno esta es mi reacción ya me porque la reacción ya llevaba mucho tiempo no no lleva tanto tiempo miren nada más bueno espero que les haya gustado mi reacción apenas estamos comenzando nos vamos al ratito en el directo para degustar un poco de vodka y discutir seguramente hay cosas que debatir no hay tantas para discutir pero me imagino que va a estar interesante nos vemos al rato chao